Súper chévere porque así uno sí se motiva a venir a la cancha de vez en cuando a hacer deporte y todas esas cosas, a veces vengo con mi papá. Antes era así toda fea de tierra y había muchos huecos y pues no se podía jugar así tanto y cuando llovía eso se llenaba de barro. Era un poco más difícil moverse, control del balón por los huecos que había en la cancha. Hace mucho tiempo no hacían un arreglo en esta cancha. Los arcos los pintaron, les colocaron rejas, la modelaron, fue muy linda. Le da un cambio total, tanto a la imagen acá del barrio como que une a las familias. ¿Quién no va a querer traer a los hijos acá a jugar?